Andabuelas Andabuelas es fe, tradición y historia. Nuestra iglesia San Pedro de Andabuelas es patrimonio cultural de la nación. Somos una construcción que se inició desde 1601. Junto a ti hemos visto pasar el tiempo y el desgaste físico de nuestra infraestructura, peligrando nuestro valor y patrimonio cultural de la nación. Por ello, necesitamos de ti, únete a la gran Radio Teletón. Tu aporte voluntario, personal, familiar e institucional, permitirá la restauración de nuestro templo colonial, preservando nuestro patrimonio cultural y religioso. Organízate y sé parte de esta noble causa. Te esperamos este 24 de agosto en la Plaza de Armas de Andabuelas. Les esperamos. Suya está en Kiko. Este 24 de agosto, seamos parte de nuestra historia.